bienvenidos una vez más este su canal yo también soy cuponero aquí les traigo una pequeña oferta que nos queda gratis y con ganancia así es que vamos a estar utilizando la aplicación de soy box si no te has descargado esta aplicación te invito a que la descargues para que puedas recibir tus buenos reembolsos ya que esa aplicación también nos da buenísimos reembolsos para los productos que nosotros estamos comprando así es que pues te invito a que la bajes te voy a dejar el link y para que puedas bajar la aplicación si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas que te estaré compartiendo si te gustó este vídeo te invito a que me regales un like así me ayudas para que youtube nos siga notificando bueno vamos a comenzar con esta oferta esta oferta una pequeña oferta que está buenísima estos están en la tienda de walgreens esto es para la tienda de walgreens están por el precio de 2 por 5 así es que vamos a estar agarrando la cantidad de 4 porque porque la aplicación de soy box no regresa lo que son 6 dólares al comprar dos podemos hacer la oferta dos veces así es que que estuve realizando dos veces la oferta aquí está esta compra es 10 dólares ya que como les digo están a 2 por 10 2 por 5 perdón y por los 4 me da un total de 10 dólares lo que yo estuve haciendo es utilizar un store coupon aquí estuve utilizando un store coupon de 5 dólares me quedo a pagar 5 dólares así es que yo pague 5 dólares pero la aplicación de soy box soy box me está regresando lo que son 12 dólares dejándome estos estos productos completamente gratis más una ganancia de 2 dólares así es que estos son de 5.29 onzas verifiquen los que califican ya que en la aplicación nos dice cuáles están calificando y para mí yo son los únicos que encontraron los últimos cuatro así es que yo me los traje y pues son los de caramelo palomitas de caramelo y es de 5.29 onzas dejándome los completamente gratis les voy a mostrar mi recibo y aquí está 10 dólares que me quedaban a 2 por 5 estuve utilizando el store coupon y pagué 5 dólares si ustedes quieren utilizar su store coupon ya que si tienen store coupon los pueden utilizar aquí pueden hacer dos transacciones diferentes igual meten sus dos recibos a la aplicación y les va a regresar sus 12 dólares 6 dólares por cada dos así es que pues pueden hacerlo y no gastar nada de su bolsa y esos store coupon los pueden convertir en dinero real así es que esto es todo lo que les traigo por esta compra este vídeo espero que te guste y nos vemos en un próximo vídeo no olvides de regalarme ese like adiós